Hoy me encuentro en un burdel. En un día, ¿con cuántos hombres han llegado a estar? 50 con 50. Hola, chicos. Yo soy Máfero Ochoa. Hoy me encuentro en un burdel. Estoy nerviosa, estoy preocupada, porque nunca he estado en un sitio así. Pero quiero mostrarles la realidad de esta vida. Así que acompáñenme. Ay, tengo miedo. Máfero, tranquila. Estamos todo el equipo aquí. Tenemos todo cubierto, tranquila. Hoy viví una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Quise infiltrarme para conocer el día a día de las mujeres de las que nadie habla. Aquellas que son punto de crítica en la sociedad. Una trabajadora sexual. Ay, estoy nerviosa. Dios mío, viene alguien. Mira, mira, mira. Viene alguien. ¿Qué hago? Tranquila. Ay, no, Dios. Si alguien se acerca, ¿qué le digo? Solo actúo normal y ve qué te dice, ¿sí? Me sorprendió mucho el lenguaje que se utiliza en estos sitios, sin pudor ni respeto. Palabras oeses que estas mujeres deben soportar todos los días. Este trabajo es uno de los más peligrosos, pues corres el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, agresiones psicológicas e incluso físicas. Mira, 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 mira. Se acerca, se acerca, se queda. Qué agresivo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien. ¿Cómo te llamas? Salomé. ¿Salomé? ¿Tienes nueva por aquí? Eh, sí. ¿Y cuánto cobras? Estoy cobrando cincuenta. Sí, pucha. La loca. Ay, te quieras. ¡P***! Pese a estar todo el tiempo resguardada por mi equipo de trabajo, nada calmaba mis ansias, mi inseguridad, mi intranquilidad. Me sentía asqueada por todas las miradas desnudantes y los roces de uno que otro cliente que se me acercó. Que te diga tranquila. No te pongas triste. Estás así. Sí, relajate. Por favor, sácame de aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, mira, 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 mira. Tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Tranquila. Sí, relajate. Pálmate. Exacto. Exacto. Hola, ¿qué tal? A ver si me ponían su... Estoy cobrando bastante. Yo soy nueva aquí, entonces cobro... ¿Soy nueva, soy nueva? ¿Cómo puedes? Estoy cobrando 50. Tengo mucha mala aquí. No tengo mucha idea. Sí, yo entiendo. Discúlpame, no. ¿Cómo puedes? Bueno, pues hoy me di cuenta de la realidad de estos sitios. Conversando con las personas que trabajan, me comentaban que hay un botón de pánico para la seguridad de las chicas que laboran aquí, a fin de evitar que ellas corran algún tipo de riesgo con los clientes que llegan. De verdad que es demasiado horrible, todo el mundo te mira, te observan con deseo, te observan de pies a cabeza, te dicen cosas feas. De verdad que hace mucho frío. Las chicas... Las chicas están siempre en ropa corta. Los cuartos, los cuartos tienen un número, un número, pero... Ay, no, de verdad, esto es demasiado incómodo porque... Porque los hombres te miran con deseo, te observan de pies a cabeza. Prácticamente es como estar aquí exhibiéndote, vendiéndote. Es incómodo, demasiado incómodo. Tener que estar aquí, a la vista de todo el mundo. De verdad que hay que tener fuerza, de voluntad, mucha valentía para venir a ejercer este tipo de oficio. Y si un hombre viene, la quiere jalonear, ¿qué pasa? ¿Ha habido algún accidente aquí antes ya? Aquí no. ¿Cómo ustedes se hacen para soportar tantas horas, estar con tantas personas? Ya estamos acostumbrados. Ya estamos acostumbrados. Claro que no pasamos, pero ya estamos acostumbrados. Día bueno, día malo. Soportar los tacos. Toda la noche los tacos. A veces hay clientes, a veces no hay. Estar en las malas noches. ¿Duele estar con tantos ojos? Claro, ¿duele estar con tantos hombres? Usar tantas cosas para ponerse y para aguantar el dolor. Hoy aprendí una gran lección. Ninguno de nosotros conocemos las dificultades de un oficio hasta que no lo vivimos en carne propia. Por eso, nadie tiene derecho a juzgar a otro sin conocer su realidad. Al principio, cuando la primera vez que usted llegó a un prostíbulo, ¿cómo fue su experiencia? No quería ni salir de la habitación, de la vergüenza. Pero ya fue poco a poco. Tenía amigas con más experiencia que ya me decían. Entonces ya uno como que se va acoplando a ese consejo. Pero lo primero fue duro. Muy duro. Yo lloraba. Pero se repetía en la meta de pillar a esa población vecino. ¿Qué pasa si alguien de los clientes te quiere forzar a algo que no quieres dentro del cuarto ya cuando ingresan? Mi equipo de trabajo estuvo compuesto por dos cámaras ocultas mezcladas entre los asistentes y un grupo de seguridad que estuvo pendiente de mí a cada instante. La primera vez que usted fue tocada por un hombre dentro de un establecimiento. Se me salieron las lágrimas. Se me salieron las lágrimas porque uno se siente como, uno dice, Dios mío, nunca en mi vida he estado con tantos hombres. Uno prácticamente se sentía, uno se siente como violada a veces. Mi reina linda, ¿y usted desde qué edad empezó en este oficio? Desde 2007. Tenía 27 años, ahora ya tengo 42 años. Tengo trabajando prácticamente 17 años. ¿En un día con cuántos hombres han llegado a estar? En un día. Cuando era bueno el tiempo ya estaba hasta con 50. Con 50. ¿Y ahora actualmente? Ahora 10, 15, 20 porque la cosa está dura. ¿Cuánto cobran ustedes por 10 dólares? Por una vez, ya. 10 dólares. Y la hora, que uno se siente en una hora concreta en el cuarto, 40 dólares. Es importante recalcar que este video fue grabado con el consentimiento y apoyo de los dueños del local. Todas las personas que estuvieron presentes han sido censuradas para resguardar su integridad y su seguridad. Cada que usted ha recibido un maltrato, ¿cómo ha logrado reponerse? Me lo llevo por dentro. Me lo llevo por dentro y me hablo mucho con Dios. Me se me sale en él y me se me pasa. Un mensaje que usted me pueda dejar para la gente que la escuche. Que nos respeten como trabajadora sexual y que respeten nuestros derechos. Porque a veces comienzan a decir, las chicas de la vida fácil. No, nuestra vida es muy dura, no es fácil. Fácil es para una mujer que no hace este oficio. Una mujer que pase en su casa, que es mantenida de su marido. Entonces ustedes, gente querida, ¿qué opinan acerca de estos lugares? Los leo en la cajita de comentarios. Hoy traté de vivir uno de los oficios más polémicos, criticados y altivos de la sociedad. Es aquí, en este cuarto oscuro, frío, donde los hombres cumplen. Sus más carnales deseos. Yo soy Máforo Ochoa y este ha sido uno de los videos más difíciles que he tenido que realizar. Por todo lo que escuché, sentí y oí.